Gracias por estar con nosotros para Buenos Días RD, de gran satisfacción, sobre todo un día como hoy, tener en escena a César Dargán, joven exitoso, secretario, vicepresidente ejecutivo del Conep en escena. Buen día César, ¿cómo estás? María Liz, Ángel, contento de estar esta mañana aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Patrón de entrada, saber si habrá aumento salarial hoy, ¿por qué ustedes están barajando esos chelitos para los trabajadores? Mira cómo están estos muchachos aquí, mira, mira. ¿Por qué que ustedes son tan tacaños? Díganme la verdad. Yo creo que entre los cuatro que estamos aquí podemos hacer un llamado a que eso se resuelva hoy. Ay, qué lindo. En febrero, en febrero se empezó este proceso, señores, y estamos en julio ya, y no termina. Ustedes están como Daniel. Yo creo que el mejor ejemplo, precisamente, son los amigos que están aquí. Todo empleador lo que quiere es un buen ambiente de trabajo en el negocio, y para un buen ambiente de trabajo, pues precisamente los recursos, el equipo, tiene que estar bien remunerado. Además, el que tiene, gasta. Y al empresariado le conviene que la gente gaste. A todo el mundo. Mira, muchas veces hacemos... Que se mueve el dinero. Pero si no, ¿qué vamos a gastar? Muchas veces nos vamos al discurso de los 60 o los 70, de una lucha de clases. Y no se puede hablar en República Dominicana ya de los empresarios y los no empresarios. No. Quien tiene un negocio y emprende por su propia cuenta es empresario. Quien tiene 5 empleados es empresario. Quien tiene 3.000 es empresario. Es así. Entonces, al final del día, lo que queremos es que eso se resuelva. Pero ante la convocatoria hoy, que se ha suspendido en varias ocasiones, tenemos... Bastante. Nosotros apostábamos a que hace un mes... El tema de la reclasificación, que no se lleva a cabo durante el trayecto, sino cada vez que van a la discusión del salario. ¿Cuál es la esperanza para el día de hoy, Daria? La esperanza es la siguiente, miren, el salario, el Comité Nacional de Salario se convoca cada dos años. Hay excepciones que puede ser antes. Para revisar el salario mínimo. Para revisar el salario mínimo de los no sectorizados. Exacto. Porque luego hay un grupo de sectores de la economía, el turismo, la construcción, la zona franca, que tienen su propia escala. Pero esto digamos que es el comercio, son las industrias, son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, cada dos años ocurre esto. Eso lo establece el código laboral y luego también hay su propia reglamentación. Este año debió haber ocurrido ahora en verano, pero se convocó en el mes de febrero. En febrero. Y acudieron las partes. Sin embargo, se ha venido, en ocasión tras ocasión, postergando esa decisión. Y tú lo planteaste, María, se ha hablado de la reclasificación de las empresas. Eso no ocurre cada dos años. Esta es la primera ocasión que con una ley ya promulgada y vigente, pues las partes deben reflejarlo en la decisión que sea que se tome. En la discusión anterior también se abordó, salió a relucir al tema de la reclasificación. Porque desde el año 2008 hay una ley en la República Dominicana que establece una clasificación de las empresas. ¿Por qué no se ha hecho? Esa ley fue modificada en el año 2017 y precisamente es la primera vez que se reúne el comité ya con la ley en vigencia. Entonces, si hay una ley en vigencia, nosotros podríamos discutir si es buena, si es mala, si me gusta o no me gusta. Pero lo que no podemos discutir es si se cumple o no se cumple. Y tampoco es que esa ley es una complicación. Esa ley lo que dice es, en la República Dominicana, en ese tejido empresarial del que hablamos hace un momentito, tú tienes microempresas, tú tienes pequeñas empresas, tienes medianas empresas y tienes grandes empresas. Tienes esas cuatro categorías. Actualmente el comité de salario lo que hace es que dicta el salario para tres categorías. Las que eran micro y pequeñas, digamos casi juntas, las medianas y las grandes empresas. Eso es lo que existe el día de hoy. Lo que se está planteando es, como la ley ha reconocido esto, vamos a establecer en vez de tres categorías, cuatro categorías. ¿Qué es lo que buscan estos señores al final? No es postergar el proceso ni complicarlo. Es que nosotros tenemos una economía que más del 50% está en la informalidad. ¿Qué quiere decir eso? O que no pagan impuestos, o que los trabajadores no están registrados y cotizan en la seguridad social, o que los trabajadores por no ser formales al momento de pretender buscar sus prestaciones no las reciben. Todo eso es informalidad. La informalidad no solamente afecta al gobierno que recauda menos. La informalidad afecta al empresario que sí cumple y tiene que competir deslealmente con el que no cumple. Con una carga. Entonces, si esa es la realidad de la República Dominicana, y nosotros lo que queremos es combatir esa informalidad, queremos crear mejores condiciones, pues simplemente vamos a adaptarlo. Entonces, lo que se ha planteado es, vamos a respetar lo que dice la ley de establecer la clasificación. Por otra parte, vamos a administrar nuestras expectativas, tanto de empleadores como de trabajadores, y vamos a hacer un ajuste acorde a la realidad del mercado. ¿Cuál es la realidad del mercado? Veamos el índice de inflación, veamos el costo de la canasta familiar, veamos cuál es la situación real de la economía en la República Dominicana, y sobre criterios establecidos, vamos entonces a hacer un ajuste. Sí, pero antes de entrar a esa parte del ajuste propuesto que ustedes iniciaron con un 5% y los sindicalistas con un 30%, lo cual es muy disímil, retomemos el tema de la reclasificación de las empresas que María planteó. Cuatro nuevos niveles de empresas en el país. Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Yo conozco una propuesta que puso en nuestras manos Circe, doña Circe Almanzar. ¿Ustedes en el Conecto están contestando con esa propuesta? ¿Es parte del conglomerado la propuesta? ¿Y en qué consiste esa propuesta, por favor? ¿Cuáles serían los cuatro niveles y qué salarios ustedes están proponiendo para cada uno? Mira, para que tengamos la dinámica y quizás ese nivel de coordinación, pues las tres partes están sentadas en la mesa. Está el gobierno, está el sector empleador y está el sector laboral. El sector empleador está representado en este momento por la Confederación Patronal, COPARDOM, por la Asociación de Industrias y por la CODOPIME, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas. Son nuestros tres representantes. Pero las posiciones que llevan a la mesa son previamente consensuadas en un espacio mucho más amplio. Es decir, esa no es la posición de la IRD ni de COPARDOM. Esa es la posición respaldada por el sector empleador en la República Dominicana. Hemos hecho un ejercicio y se plantean, como nuestros voceros en esa mesa, esa posición. Y precisamente lo que, ante una propuesta inicial que era, vamos ahora a ajustar los salarios sobre la base de la clasificación anterior y a dar un plazo para luego ajustarlo a esa nueva clasificación, lo que hemos dicho es no. Vamos a establecer de entrada las cuatro categorías. Vamos a establecer los porcentajes de aumento que permitan que todo el mundo tenga un aumento. Al menos el salario mínimo se ha aumentado para todo el mundo en la República Dominicana. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha dicho no. Los empleadores lo que buscan ahí es un bajadero que permita no hacer un aumento. No, quitarle, bajarle el salario. O bajarle el salario. Bajarle el salario a los trabajadores. Pero, amigo. Lo cual sería criminal. No criminal. Es que no podemos ser defensores de la ley para una cosa y luego negarla para otra. La ley de la República Dominicana, el Código Laboral de la República Dominicana, no permite que se empeoren las condiciones de un trabajador. No solamente en salario, en condiciones en general. No puede perjudicar al trabajador. Entonces, eso no puede ocurrir. Y se ha querido confundir en muchas ocasiones como que se le excusa que no se haga. En segundo lugar, ¿qué permitiría esto con los ajustes escalonados en función de la categoría que se haga? Que todo el mundo tenga un aumento. Nosotros hemos visto cifras que ha planteado inclusive el propio Comité Nacional del Salario que establece que de esa que sería la microempresa y la pequeña empresa, ya más de 60 mil trabajadores están por encima del salario mínimo de la grande. Es decir, cuando estamos ajustando aquí es la referencia de lo que es el salario mínimo. Pero ya hay muchos trabajadores que están por encima de eso. Por lo cual, lo que estamos planteando es algún porcentaje de ajuste que permita que todas, cada una de las cuatro categorías, pues pueda recibir. ¿Cuál sería el primer nivel entonces? Vamos a ver. ¿9 mil pesos? Sí, las propuestas, por favor. Lo que se ha planteado actualmente es un 10%. Esa es la propuesta que está sobramos. ¿Y para el primer nivel estamos hablando de qué sería? Siempre se empieza con un 30%, se baja a 20% y se termina en 10%. ¿Sería más o menos? No, el último aumento fue de un 20%. ¿En dos etapas? Porque a veces la memoria se nos hace corta. El último aumento fue de un 20% hace apenas dos años. En dos etapas. ¿En dos etapas, pero el de ahora? Se ha planteado lo que está ahora mismo sobre la mesa. Ellos empezaron en 30% y se termina en 10%, es lo que digo. No necesariamente, señores. O sea, vamos a no reducir el diálogo. Y le digo lo siguiente. En estos cinco meses, el sector empleador ha acudido religiosamente a cada una de esas reuniones. Pero vamos a decirle a nuestro público que tiene que haber gente con salarios mínimos por pila. ¿En qué consiste la nueva reclasificación? ¿Qué podría significar un rango, por lo menos? Un primer, la microempresa estaría pagando este salario mínimo. ¿Qué estamos hablando de? Vamos a un número que puede ser más redondo. Si el salario mínimo actual de la gran empresa son 15 mil y tantos, estamos hablando que eso podría recibir un aumento de 1.500 o 2.000 pesos. 1.500 pesos. La media, sí. La mediana empresa. Sí, el rango va ahí. O sea, lo que yo no quisiera es entrar ahora en el detalle del número. La mediana sería 12, más o menos. No, 14, por lo menos. Sí, pero lo que no quisiera es entrar en el detalle del número, sobre todo porque en planteamientos que hemos hecho, que están en discusión, y quisiera respetar lo que está ocurriendo en el Comité Nacional de Salarios, hemos dicho, mira, inclusive si los ajustes no tienen que seguir un mismo nivel de un porcentaje, vamos a hacerlo en función de cada una de las categorías, y que cada quien reciba un aumento. Quizá la categoría de la microempresa un poquito más, algo así. Sí, podría ser. Lo que queremos es buscar una solución, que esa solución no perjudique a las partes, que esa solución tampoco empuje más a la informalidad, y nos preocupa significativamente la informalidad en las pequeñas y medianas empresas. Porque según lo que publica la Tesorería de la Seguridad Social, el 85% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 15 trabajadores. Menos de 50 trabajadores, estamos hablando del 95% de las empresas. Entonces, si una pequeña empresa, con todo lo otro que conlleva, operar, hacer negocios de manera formal en la República Dominicana, tú complicas más de la cuenta la situación, lo que haces es empujar a la informalidad. En ese sentido tienes mucha razón, porque hay muchas pequeñas empresas que se la están llevando, quien lo trabaja con el anticipo, y otros impuestos que usted sabe que le están dando duro. Pero María, Liz, Ángel, nosotros estamos aquí, creo que tenemos como 10 minutos hablando del salario, y esto ocurre cada dos años, y estamos hablando de mil o dos mil pesos. O sea, debería darnos vergüenza, que ese es el tema, que en la agenda laboral de la República Dominicana estamos abordando en este momento. Este año la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, celebra su centenario, 100 años. 100 años. Y se celebró, acabo de celebrar un evento en Ginebra, donde el tema central era el futuro del trabajo. Cómo los robots, como las máquinas, están sustituyendo los puestos de trabajo. Y el presidente Danilo Medina abordó ese tema. Cómo debemos ver el mercado laboral de una forma integral. Cuáles son los recursos que estamos formando, en qué carreras, para ocupar qué posiciones. ¿Qué demandas hay actualmente en el mercado? Ese es un déficit. Ese es un déficit muy marcado en la República Dominicana. Nadie se preocupa por eso. Ustedes debían imponerle a las universidades, cuál es la demanda y la necesidad del sector productivo. Y actualmente se está discutiendo un marco nacional de cualificaciones, que permitiría que esas demandas reales... Señores, yo soy abogado, pero en este país no cabe un abogado más. Ni un contable más. Ni un administrador de empresas. Ni un mercadólogo. Nosotros necesitamos aquí lo que... Las siglas en inglés, la STEMS. Necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, necesitamos ingenieros, necesitamos carreras que realmente tengan bioanalistas, agrónomos. Nosotros necesitamos tantas carreras que actualmente no estamos forzando. ¿Y de dónde suplen ustedes esas necesidades actualmente? Si hay un déficit. Y otra cosa, los jóvenes talentos, los que se están preparando, los que se van fuera, no quieren volver tampoco. ¿Por qué? Por eso mismo, por las pocas oportunidades. Ángel, eso se constituye un obstáculo, una traba, porque al final del día tú tienes que contratar un recurso, que luego tiene que agotar un proceso de formación. Y estoy hablando actual solamente de la formación académica. Pero hay una serie de habilidades blandas, requeridas para estar en el mercado laboral en este momento. Y la experiencia. Cómo trabajar en equipo. Cómo manejar crisis. Cómo comunicarte. Eso no te lo enseñan en la universidad. Es el paquete. La experiencia, sí. Entonces, esa curva de aprendizaje, de un nuevo recurso. Y la cantidad de jóvenes ahí que actualmente ni trabajan, ni estudian. Y tenemos todas esas oportunidades de plazas que se vienen abriendo. Entonces, ¿de dónde se suple? Bueno, se contratan recursos que luego tienen que ser sometidos a un proceso de capacitación. O extranjero. Eso conlleva tiempo. Por ejemplo, extranjero, pero aún para la demanda del mercado laboral, lo del extranjero es relativo. Lo vemos en posiciones muy cualificadas, que sí, efectivamente, vemos mano de obra extranjera. Pero hay un potencial inmenso para generar nuevos puestos de trabajo, para... Entonces, ¿por qué yo le trago...? Pero falta la preparación. Falta preparación, falta preparación, falta mejorar la preparación y falta orientar la preparación a las demandas del mercado. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque nosotros podríamos durar el resto del programa, hablando de ese ajuste que se hará, de un 8, de un 10, de un 12, del número que sea que se ajuste. Pero lo que tenemos ahí es un reto mayor de cómo la República Dominicana se está preparando para... Que se esconde detrás de esos chelitos que se van a... Y yo no veo a los líderes sindicales amigos y respetados por su larga trayectoria. Yo no lo veo como que esta sea la prioridad. Lo que estamos aquí es... No estamos yendo por la tangente. Es así. César, tú referiste el centenario de la OIT, ¿verdad? Sí. Y referiste las recomendaciones que están haciendo de frente a las demandas de trabajo. En México, reunido ese órgano, hace alrededor de un par de meses, plantearon a República Dominicana de manera particular la necesidad de revisar el actual régimen de fondos de pensiones. Y están hablando de revertir, revertir la privatización de los fondos de pensiones. ¿Ha pensado el sector empresarial en ese tema? Mira, la ley de seguridad social y el sistema de seguridad social de la República Dominicana viene del año 2001. Ya es mayor de edad. Debe ser revisado en el año, 18 años. Entonces, sus respectivos regímenes han entrado en el tiempo, tanto en salud como en pensiones. Actualmente, y ya es una discusión que se viene acumulando en el tiempo, se plantea, bueno, vamos a revisar la ley de seguridad social. Eso sería una revisión... Lo dice la misma ley que lo dice... Eso sería una revisión compleja, integral, que debería construir sobre la base del camino ya recorrido. O sea, no deberíamos desbaratar esto que va madurando, lo que debemos construir sobre la base de eso. En el tema específico de pensiones, existe y se está discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de ley, dos proyectos de ley. Uno que elimina o transforma el Instituto Dominicano de Seguridad Social, que hace tiempo que debió haber desaparecido, que se ha convertido en un foco de contaminación, porque ya no está llamado a jugar el rol que jugaba. Y, por otra parte, un proyecto de ley que, en primer lugar, establece una especie de amnistía para las deudas que se tienen con la seguridad social. Y hay quien ha dicho, bueno, esas son las empresas que no pagan. No, hay instituciones del Estado, y la pongo con nombre y apellido, el CIRD, el INESPRE, los ayuntamientos, que tienen deudas de miles de millones de pesos. Ustedes reúnen los presupuestos de esas instituciones de los próximos cinco años, y no dan para... Si el presupuesto se destinará, solamente hay que pagar la deuda, y no tienen cómo pagarla. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Si tenemos ese sistema, con un dinero que ni siquiera tenemos, ni vamos a tener cómo poder recuperarlo. Entonces, un primer aspecto es cómo se establece una especie de amnistía. Se paga, porque en el esquema actual, cuando tú tienes una deuda con la seguridad social, tú no puedes negociarla, sino que sigue generando intereses en el tiempo. Y si tú pasas un año, dos años, tres años, eso es lo que ocurre. Eso es así. Segundo lugar, una tesorería de la seguridad social, que es el órgano central del sistema. Porque es quien cobra. Y distribuye. Pero que actualmente, con la legislación actual, tiene limitaciones para poder perseguir a quienes se atrasan, o a quien no está pagando, o hacer las inspecciones. Entonces, le da poderes adicionales para que pueda actuar en justicia. En tercer lugar, la DIDA, que es donde el afiliado debe ir y poder entonces expresar cualquier reclamación. Y se fortalece la DIDA. Y en cuarto lugar, una modificación del esquema actual de comisiones de los fondos de pensión. Esto es importante porque actualmente hay un sistema dual, en el cual hay una comisión inicial y otra por el capital que se va acumulando año tras año. Cuando el sistema era muy joven, eso tenía sentido, porque, de alguna forma, para tú entrar en un negocio donde el capital que se iba a administrar era reducido, tú tenías que tener algún margen de lanzar. Lo que no tiene sentido es que ese sistema, y además dual, permanezca en el tiempo. Porque lo que tenemos es que cada vez se acumulan más fondos y si tú mantienes esos niveles de comisiones allá arriba, tú lo haces. Entonces, ¿qué hemos dicho? Mira, a nosotros nos encanta comparar a la República Dominicana con otros países. La vemos con Chile, con Perú, con Colombia, con México. Entonces, decimos, mira, vamos a ver, a este nivel de madurez de esos sistemas de pensión, ¿qué tipo de comisión tenían? Porque usualmente eso va bajando en el tiempo y se va reduciendo. Y entonces, esa curva se junta en algún momento y ahí tú empiezas a reducir. Y tú planteas eso en el tiempo. Tú lo planteas a 10 años, a 15 años, y cómo ocurre. Entonces, ese tema, Ángel, que era el que planteabas, aunque la explicación quizás me fue muy largo, porque es un tema actual de discusión en el Congreso Nacional. Sí, pero revertir hoy el planteamiento, que es un llamado formal de la OIT, revertir la privatización de los fondos de pensiones, ¿lo han analizado ustedes? Nosotros entendemos que el sistema de pensiones en la República Dominicana debe revisar muchos aspectos. Quizás revertir el camino recorrido sea muy riesgoso, altamente riesgoso. Y la señal que estaría dando, no solamente en el espacio de la seguridad social, sino en el clima de inversión de la República Dominicana, sería una señal bastante turbia. En ese sentido, lo que hemos dicho es, mira, la longevidad de las personas ha ido aumentando en el tiempo. Entonces, antes una persona, el periodo de, las expectativas de vida era de 70 años, luego de 75 años. Sí, siguen peleando, ¿cómo van? Y ahora lo que tenemos son personas durando más en el tiempo. Eso es buenísimo. Claro. Pero para un sistema como el de pensiones, entonces esa proyección que tenías, tú vas a tener que durar más años pagando. Claro. Pero por otra parte, nosotros tenemos aún niveles bajos de cotización para ese sistema de pensión. Entonces, la expectativa usualmente es que si tú colaboras con un 10, un 12, un 15, un 5, el número que sea, te llegará tu edad de retiro y tú te vas a retirar con el 100% de lo que tú ganabas. Y eso no puede ocurrir. O sea, ese es un simple ejercicio matemático de que si tú lo que estás aportando es un 10, un 12, un 15, el número que sea, al final, tu retiro va a ser menor. Entonces, aquí hay que plantearse seriamente en la República Dominicana cómo puede que la cotización vaya acorde con las expectativas que se tienen de una pensión digna que deben recibir todos los dominicanos y por otra parte también cómo la edad de retiro se ajusta a la realidad actual de nuestro país y del mundo. César, algunos economistas han mostrado su preocupación con el manejo ahora de la economía. Dicen que ha mermado un poco producto de la situación política, hablan de quizás paralización, de la inversión, etcétera, etcétera, producto de la situación que vive exactamente el mismo PLD y el gobierno hoy en día. ¿A ustedes como empresarios cómo ven esto? Se ha planteado una discusión en los últimos años en la República Dominicana de que si ya este modelo se agotó. Y nosotros hemos dicho lo que tenemos que es repensar el modelo en la República Dominicana y hacer los ajustes necesarios para lograr su sostenibilidad. ¿Por qué lo digo? Al hablar de un agotamiento del modelo no olvidemos que hemos sido la economía que más ha crecido en nuestra región en los últimos años. Sin embargo, es una economía que depende altamente tanto de factores internos como de factores externos. Nosotros no controlamos aquí el precio que tiene el barril de petróleo y somos altos consumidores. Nosotros aquí no controlamos situaciones como lo que puede ocurrir en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial o lo que está ocurriendo ahora con la imagen del país y el turismo. Exacto, y el turismo. Internamente generar confianza es fundamental y para generar confianza debe haber institucionalidad, debe haber respeto de la ley y debe crearse un ambiente y de la constitución. Debe crearse un ambiente que permita que los negocios sigan floreciendo, se genere más trabajo y a todos los dedicados. ¿Esta crisis de estos últimos días no le ha afectado? ¿Tú que manejas el liderazgo empresarial no le han dicho ¿La economía está parada o no ahora mismo? Hay que generar confianza, hay que generar confianza. En el primer semestre del año nosotros vimos las proyecciones como iban y entendemos que en lo que viene que es el segundo semestre de este año pero también coincide con el calendario electoral tenemos que generar confianza en la República Dominicana. Gracias César, gracias de corazón en nombre de todo este equipo. Gracias a ustedes también amigos televidentes. Nos vemos mañana. Chau. Chau.